Ay, chicas, qué bueno que vinieron porque les tengo la solución a todos sus defectos. ¿Cuáles defectos? Pues los que tienen. Fíjense que allá en Brasil sacaron una ley que el Estado le va a pagar las cirugías estéticas a toda la gente que sufre de bullying. Tú, caramelito, que te dicen la Dumbo con esas orejotas, imagínate, te vas a Brasil y te las operan gratis. ¿Me dicen Dumbo? Sí, amiga. O tú, Mayeli, con esa narizota que te diga la cotorra. La solución para todos nuestros defectos es irnos a Brasil. Imagínense, allá en lugar de pasarlas por inmigración, las van a pasar directo al quirófano a las dos. Parece chiste, pero no lo es. Desafortunadamente, en Brasil, un gobernador aprobó una ley para someter a operaciones estéticas. Fíjense bien, operaciones estéticas a los pequeños que sufren de bullying. Miren esto. Inaudito. Principalmente de adolescentes que tienen problemas de bullying en la escuela. Ante decenas y decenas de personas y debido al gran problema que enfrentan los menores en nuestros colegios de Latinoamérica, el gobernador del Estado de Brasil de Mato Grosso do Sul acaba de aprobar la ley más polémica de los últimos años. A partir de ahora, financiarán cirugías de estética a menores de edad, lo que oyen y todo esto para evitar que les hagan bullying en el colegio. Serán realizadas cirugías plásticas reparadoras. Los niños que sufran este problema podrán eliminar las llamadas orejas de soplillo con una autoplastia o hacerse una reducción de pecho o una rinoplastia, achicarse la nariz tipo ganchuda y hasta minimizar el estrabismo. Y todo esto, según el gobernador, para combatir el absentismo escolar de aquellos que no quieren ir al colegio por miedo a sus compañeros. De este modo, los niños podrán tener un aspecto así como esta menor, a la que su mamá operó a su imagen y semejanza en Colombia a la edad de 12 años. Doctores, expertos de estética de todo el mundo han puesto el grito en el cielo. El problema del bullying es un problema que hay que oerlo desde el punto de vista psicológico. También hay que eliminar dos cosas, el agresor y el agredido. O sea, hay que controlar el agresor, hay que controlar la persona que está haciendo el bullying. Y el agredido hay que trabajarle en la autoestima. ¿Pero qué piensa usted en casa? ¿Es esta la mejor forma para combatir el bullying? ¿Ustedes pueden creer esto? O sea, antes de corregir a nuestros hijos para que no hagan bullying, ahora hay que cortarle las orejas al que tiene las orejas un poco grande, porque él es el que tiene la culpa. Ese es el problema, y aquí lo pone, el foco está en la víctima y no en quien tiene que estar, que son los agresores. Les cuento que he revisado esta ley de arriba para abajo, y si es verdad, oye, operaciones gratis para los menores, tienen que demostrar que han sufrido bullying con un examen psicológico y con un informe policial. Es de verdad una vergüenza. Los doctores están poniendo el grito de auxilio, porque al final los menores con esa edad, con 12 años, todavía no se han terminado de desarrollar. Porque además hay mucha gente que, oye, que dicen que los menores hasta los 20 años, 18, 20 años, no se terminan de desarrollar. Les voy a pedir, por favor, compañeros, que me pongan esta imagen. Les voy a presentar, ahí la tienen. Ella es Tatiana, la acaban de ver además en el video. Es la mamá que operó a su hija, a su imagen, y se me saca, le operó la nariz, porque dicen que la niña sufría bullying. Y acabo de hablar ahora misma con ella. Ella está de acuerdo con la ley de Brasil, que me parece tremendo. Y esto es lo que me acaba de decir, escuchen. Definitivamente estoy feliz con noticias como que en países como en Brasil se van a tomar demasiado en serio. Mi hija preadolescente, una niña que recibía bullying desde los 9 años y que a los 12 años que mejoramos estéticamente su nariz le cambió la vida, que este caso de cirugías plásticas todavía sean un tabú, definitivamente demuestra que estamos muy quedados y que es algo demasiado normal si es para mejorar la autoestima de una persona, aclarando que una cirugía estética no da ni carácter ni personalidad. Ella aplaude la ley de Brasil. Yo, en cambio, todo lo contrario, todo lo opuesto. Como mamá también que soy, me parece terrible, tremendo, muy triste que realmente se aprueben este tipo de leyes dándole validez, verdad y razón a los agresores, a los responsables del bullying, dándoles poder, algo que no debería ser así. En vez de destinar todos estos fondos, todo este esfuerzo, y desgaste exactamente a trabajar en la psicología de los niños, en aumentarles la autoestima, esa debe ser la labor realmente del gobierno. No estar aprobando leyes que van en contra de la salud física, porque ni siquiera se han desarrollado físicamente los niños cuando se someten a cirugías físicas a los 12 años, ni tampoco mentalmente, o sea, me parece un descaro tremendo, irresponsabilidad por parte de ellos. Sí, amiga, pero, pero, aquí vengo yo. Yo también tuve una amiga que sufrió muchísimo cuando era niña antes de hacerse la autoplastia, y llegó al extremo de que un día llegó a la casa con frustración y se pegó con goma a los oídos y fue... Las orejas. Las orejas fue horrible. Y mira, te voy a decir una cosa, si es algo que va a cambiar tu autoestima, que te va a ayudar a sentirte segura de ti. Amiga, pero no a los 12 años. Amiga, a la pobre niña la decían de velero para arriba, el momento en el que ella corrigió ese pequeño detalle de su vida cambió su vida. O sea, Catalina... La autoplastia, sí sugieren que les hagan a los niños entre cinco a seis horas. Catalina, te llaman fea, eres tú quien tienes que ir al quirófano a poner solución a eso. ¿Por qué no expulsan al otro niño del colegio, al agresor? ¿Por qué no se lo llevan? Fíjate que sí todos sufrimos bullying, y yo no voy a hablar por una amiga, sino lo voy a hacer en primera persona. Yo lo viví, a mí me hacían bullying porque me decían narizona en el colegio. Y sufrí tanto que mi mamá me agarró a mí a los 15 años y me llevó a operarme como una doctora a los 15 años y hacerme la nariz. Fue un error fatal, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Todavía uno no se ha terminado de desarrollar y tu nariz, tus orejas siguen creciendo. ¿Y qué pasó? Que tenía una fosa nasal más grande que otra. Entonces, en vez de arreglarme la nariz, lo que hice fue empeorarla y hicieron más bullying después. Y después tuve que someterme, no a una, sino a dos operaciones para arreglar ese proceso, esa operación mal hecha, la mala praxis médica que me hicieron a mí porque la nariz me quedó peor que lo que tenía. Yo no justifico la ley esta que está ocurriendo allá en Brasil, pero sí justifico a los padres que hacen lo que sea porque sus hijos estén bien. Mayeli, tú tienes dos niños, tienes una niña y tienes un niño. Si ellos te piden por bullying, o si lo han hecho en algún momento, una cirugía por bullying o porque se sienta bien, ¿tú lo aprobarías siendo ellos menores de edad? Es que depende qué tipo de problema tienen. Por ejemplo, hablemos del labio leporino, que es un defecto que también te va a ayudar a tu salud. Creo que eso sí se debería de aprobar a niños que en realidad tienen un problema. ¿Tú niños te pedían cirugía? No, mis hijos no. Todavía no, pero probablemente mi hija en un futuro lo haga. Y yo sí lo veo bien mientras mejore tu salud. Claro. Y tu bienestar emocional. Lo que pasa es que hay que ver dónde ponemos la barra, o sea, ¿qué tan orejón puede ser, por decirlo? Es un ejemplo, mira, perdón. Yo nací con un ojo más pequeño que otro, este lo tenía más chiquito. Gracias a Dios, mis papás sí tuvieron dinero para operarme a los tres años, pero si no hubieran tenido, toda mi vida me hubieran hecho bullying. Entonces, creo que en casos así es importante. Tremenda revelación, Mayali. Eso me parece muy bien. Siempre y cuando es para mejorar la salud, como dice Mayali, es aprobado. Bueno, al volver, vamos a una pausa, pero al volver tenemos mucho más. De aquí, siéntese quien pueda. No se vaya. Y tiene los ojos peines. No da cabida a los egos, no da cabida a la salud. Los chicos de la banda MS destapan un verdadero tema de conversación sobre los desafíos de la convivencia entre los 19 miembros de la popular agrupación. Hoy en Siéntese quien pueda.